Pimpollo Así le dicen a mi amorcito Me gusta la mini falda Me gusta la mini falda A mi pimpollo, mi pimpollito A mi pimpollo, mi pimpollito Su cuerpo es un primor Mira mami, su cuerpo es un primor La de mi pollo, mi pimpollito La de mi pollo, mi pimpollito A mi pimpollo, mi pimpollito A mi pimpollo, mi pimpollito A mi pimpollo, mi pimpollito Vuela Pacho A mi pimpollo, mi pimpollo, mi pimpollo A mi pimpollo, mi pimpollo